...un debate, que la verdad es que fue el primer debate en WordCamp desde hacía tiempo y fue una idea que gustó y se siguió haciendo en otras WordCamps y queríamos lógicamente darle espacio a lo que es la seguridad por lo que sabemos lo importante que es. Este año, en cambio, lo que hemos hecho ha sido traer charlas de seguridad y para ello aquí tenemos a Tomás, que hoy nos va a hablar de seguridad en comercio electrónico, ¿correcto? Bueno, pues un aplauso para Tomi, por favor. Bueno. En fin, que yo me siento muy rápido. Bueno, ahí está. Sí, sí, esto es rápido. ¡Qué grande se ve! ¿Pruéba así se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Usted? ¿Lo han apagado antes? ¿Esta no? Vale, vale. El Opción está bien. Bueno, bienvenidos aquí a una nueva charlita de esta WordCamp Gran Canaria. Muchas gracias a la organización por escoger esta charla. Hacía ya tiempo que han dado una charlita por diferentes razones, porque, bueno, no es factible venir a todas. Y, bueno, tengo muchas ganas. Os voy a enseñar hoy un poquito lo que es unas tiendas online falsas, ¿vale? Vamos a verlo desde dos vertientes. Lo primero, me voy a presentar un poquito. Soy Tomás Sierra, trabajo en Neftia, es una empresa de Santander, del Grupo Cisma, de Torrala Vega. Y soy maestro de Educación Primaria, aunque no ejerzo. Soy formador y soy organizador del Congreso de Seguridad, SELCOM, que se hace encantable todos los eneros. Acabamos de tenerlo hace dos semanas. Y también soy organizador o era organizador de la WordCamp Santander, que ya en estos momentos, pues ya no lo hacemos. Pues vamos a ver un poquito qué tenemos con la tienda online. ¿Qué es una tienda online segura? Una tienda online en la que podemos comprar, ¿no? Le traemos nuestro producto y nos llega nuestro producto. No hay más, ¿no? Bien, pero eso, en la mayoría de los casos, os parecerá mentira, pero hay miles y miles y miles de tiendas online que son falsas. Muchas, 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 muchas. Y vamos a ver, 10 puntos por lo que poder identificarlas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Es un negocio ilegal. Vamos a llamar negocio, entre comillas. Es un negocio ilegal que está en auge. Bueno, no os podéis imaginar las tiendas online falsas que encontramos. No os lo imagináis. Existen cientos de miles de tiendas online. Cientos de miles de tiendas online que son falsas. Vamos a intentar identificar. No sé si iré muy rápido o no, porque si no, no vamos a llegar. Vamos a ver los dos puntos de vista. El primer punto de vista es para que no nos estafen como usuarios, como clientes. ¿Vale? Para aprender a ver si una tienda online es falsa, vamos a ver unos puntos. Y lo siguiente es para que nosotros, como usuarios de WordPress, porque somos todos aquí usuarios de WordPress, yo no. Sí. ¿Vale? Pues vamos a intentar hacer que nuestros clientes se sientan seguros en nuestra tienda online. ¿Vale? Lo vamos a hacer de las dos versiones. Vamos a ver 10 indicadores. 10 indicadores. ¿Podrías haber puesto unos poquitos menos? Sí, pero bueno, les he separado bastante más para que veáis al detalle cada uno de ellos. Lo primero. Nos vamos a fijar lo primero en el certificado de seguridad. ¿Se puede apuntar? Bien, perfecto. Hay tiendas online que no tienen certificado de seguridad. Ya sabéis, ese es HTTPS. Que no tienen un certificado SSL o TLS, que es el SSL avanzado. ¿De acuerdo? Siempre que podáis utilizar el TLS para que vuestra información, la información de esa compra vaya cifrada. Todos nuestros datos y los datos de nuestra tarjeta vayan cifrados. El primer indicador es que si una tienda, la que sea, no tiene HTTPS, yo ya no compro. Para empezar. ¿Vale? Es esencial. Si tiene HTTPS, veremos. Veremos. Hay muchas tiendas, ponen, falsas, que tienen HTTPS y son falsas. Muchas. Cada vez más. Ahora es muy fácil meter un certificado de seguridad con el S-Encry, por ejemplo. Es gratuito. Cierto, muchos hostingos nos lo dan, gratuito. Y no significa que esa tienda ya sea segura. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado con eso. Ah, es que tiene HTTPS y ya puedo comprar. Esto va cifrado, esto es una maravilla. No. No, ahora lo veremos. Segundo punto. Son tiendas que tienen altos descuentos. Altos no, altísimos. Hay muchas tiendas que nos encontramos así al 80% off. Buah, te hago un descuento 80% de un iPhone de 1.300, os lo vendo por los 300. Nah, eso no puede. Eso es imposible. Ninguna empresa les ha agrentado venderle algo así. ¿Sí o no? ¿Quién dudaría? ¿Quién no? Por favor, 80% es que es imposible. Ni en los mayores saldos, de verdad, ni en las rebajas. Es imposible. Una vez que tengamos eso, ya... Ay, perdón. Ya a desconfiar. Fijaros. 18 libras y valía 619. Bueno, valía. Eso ponen ellos que valía. ¿Vale? Esto todo es, digamos, un engaño, un truco. Es un timo. Hay que fijarse en cada una de estas cuestiones que os voy a decir. Y si una sola falla, yo ya no compro. Una sola, por muy tonta que sea. ¿De acuerdo? Os lo digo porque estamos metidos en este asunto muy lleno y lo vemos todos los días. Otro ejemplo. Mirad. Lo mismo. ¿Vale? Estás en euros. 197, 22, 89% de descuento 89. ¿Pero quién te da eso? Nada, es imposible. Para empezar, si eso lo encontráis, ya no miréis más. No, es que es muy barato. Es que, de verdad, que se nos va la vista. A veces decimos, joder, es que es tan barato. A ver, y si... Mira, por 19 euros. Joder, 19 euros que palmas. No sé cómo lo vas a hacer. Eh, que 19 euros es una comida. Aquí, guay, en el jardín. ¿Vale? Siguiente. Textos mal traducidos. No sé si lo veréis bien. ¿Se lee bien? Sí, ¿no? Bien, fijaros. Ahí va. Mirad el pie. El pie de la página esta es una captura, ¿vale? Todas son capturas de páginas que hemos encontrado. Es una página de Timberland, de esos tapacos y tal. Y vemos aquí que el pie, somos una empresa profesional en línea, pum, nuestra empresa, información corporativa, todo en español. Sin embargo, en inicio, nuestra empresa está en francés, o en inglés, o en el alemán, o en idioma que sea. Eso ya no cuela. Hay páginas que se van haciendo, pero como churros. O sea, son clones y se las meten, compran dominios y las meten en diferentes dominios. ¿Vale? Esto ni se preocupan. Esto es muy fácil de ver. Pero veremos que hay muchas páginas que tiene casi todo bien, pero una de estas cositas que vamos a ver falla. Solo una. Luego ya no compraría. Y voy a insistir. Todo el rato lo que soy. Más cositas. Por ejemplo. Bien, este es otro ejemplo, pero de otra manera. Mira, el envío internacional es manejado por el aire internacional MS Express Company. Dentro de una entrega del tiempo de una semana generalmente. ¿Quién es tuyo así? ¿Quién es tuyo así? Parece real, no es español, todo muy bien, tal cual, pero joder, mirad. Solo leer, un poquito. Lees y dices, esto no funciona, algo me da mal rollo, ¿verdad? Fijaros, hay más, pero bueno, no quiero tampoco aguantar. Todas las ordenes están aseguradas, la cantidad completa de la compra... Bueno, al final, es importante fijarse y querer que esa frase no tiene ningún sentido. Pues sí tiene sentido, pero hay algo que falla, que yo no escribiría algo así. ¿Vale? Y otra más. Vamos a ver. Pues, aviso, fijaros, aviso de privacidad, todo en español, muy bien, pero el texto en alemán. ¿Vale? Se han equivocado, o sea, os han equivocado, o la han hecho como churros y va y lo que sale. ¿De acuerdo? Son tres ejemplos de lo que nos podemos encontrar. Fijaros, que también tiene el alto descuento, o sea, bueno, esta ya va a haber por descontado. Yo os digo que yo las veo como churros, yo la veo así, solo la veo y digo, ya está, pasa. Fuera, otra. Ausencia de datos de la empresa, yo creo que lo voy a mirar aquí, porque si no me va a dar el cuello, me va a dar algo mal. Ausencia de datos de la empresa, esto es esencial. En un momento determinado vas a decir, bueno, pues sí, tiene política de privacidad, está en español, todo va bien. Vamos a ver quién me vende esto, porque, joder, no hay muchos descuentos, está todo bien, pero a ver quién me vende esto. Por lo general, no tienen datos de la empresa, es decir, que tenéis que encontrar, joder, me confundo el botón. Una razón social de la empresa, un NIF, algo que nos diga esa empresa, que yo pueda ir a Google a encontrar, ¿vale? Una dirección, la dirección completa, ¿dónde está esa empresa? Tiene que tener una dirección social. Si no viene, tampoco ya se puede comprar, por mucho NIF que nos pongan un número aleatorio, no nos vale. Algún teléfono de contacto, esto no es definitorio, pero bueno, también nos vale. Por lo general, las tiendas online falsas sí que tienen un teléfono de contacto y un e-mail. Y te escribes y te contestan, por lo general, sí, sí, tú que yo lo hemos recibido, te lo enviaremos, si tienes algún problema, todo muy bien. Pero luego resulta que el producto llegas un mes y no ha llegado. Y vuelves a escribirles y resulta que ya no te hablamos. ¿Vale? Porque nos lo encontramos. Un e-mail corporativo. Por ejemplo, si la tienda es, yo qué sé, timberlandsores.com, que sea info arroba timberlandsores.com. Tampoco es definitorio, pero joder, que no veáis un Gmail. timberlandsores arroba gmail.com, eso tampoco es bueno. ¿Vale? ¿Vale? Redes sociales. Uf, voy por ahí. Fijaros bien en los iconos de redes sociales. Esto también es súper interesante. La mayoría. Ellas tienen los iconos de las redes sociales. La mayoría de ellas. Pero mira, aquí veis tres formas, ¿no? Esto está en el pie, esto está en el header, en el menú superior del header, y esto está, por supuesto, en el widget o debajo de un objeto, de un producto. Pero fijaros en esta captura. Mirad. Las redes sociales están aquí. ¿Vale? Y yo he puesto el ratón aquí, el cursor, para que se vea esto. Tenemos aquí twitter.com. Ah, guay, genial. Pero ¿cuál es el...? ¿Verdad? ¿Cuál es el login? ¿Cuál es el usuario? La mayoría de ellas, si te atienen en redes sociales, van a twitter.com. No nos fijamos. Ah, hemos twitter.com. Ah, correcto, perfecto, está muy bien. Pero no tienen un sitio donde yo pueda escribirles. Oye, no me he llevado esto. Oye, que si lo pido mañana, me lo podéis entregar en dos días. ¿Lo entendéis? Fijaros que aunque exista, se trata todo de un engaño. ¿Vale? Más cosas. Aquí le tenemos, en el pie. Y, lo mismo. He puesto el cursor, pues no se ve en la captura, pero vemos esto. Cualquiera. Creo que hay la de Twitter también. Y vamos a una página que vamos a ver, que en este caso es la URL de esta web. Tenemos esas dos opciones. O nos sale el twitter.com de la red social, o la URL de la propia página. Sí que va a algún sitio, lo veis, todo muy bonito, están ahí todos los iconos. Pero no tenemos un sitio, no tenemos un perfil. Más cosas. Las páginas de política de la velocidad, aviso legal, eso hay que leerlo determinadamente. Nadie lo hace. Cuando ya hemos comprado, vamos a leerlo. Joder, cada un día, hacerlo primero, ¿no? ¿Quién se nos ha encargado de los datos? Nos lo tiene que decir claramente. Igual que el tipo de empresa, el nombre de la empresa. Nos tiene que decir claramente que los datos los tiene esta empresa o los tiene esta persona física. Los vamos a tratar de esta manera. Vamos a hacer con ellos lo que queramos, si tú lo aceptas. ¿Vale? Condiciones legales de la tienda. Todos los avisos. Todo lo que la tienda nos va a ofrecer que esté bien escrito. Que esto es un contrato. Cuando lo aceptéis, que estéis aceptando el timo o lo real en una tienda real. ¿Vale? Leerlo. A ver no cuesta nada. Simplemente es ver que hay datos de una empresa detrás y corroborarlo con Google, por ejemplo. Oye, esta empresa dice que se llama no sé qué DSL. Y tiene este mismo. Vamos a ver en Google. Ya está. Si eso existe, ¿vale? Que hay un registro, entonces podemos comprar tranquilamente. Política de devoluciones es lo mismo. Pero tenemos que fijarnos en que sea correcta. A ver, yo te voy a devolver tu producto en un plazo máximo de 15 días. Si no te gusta o siempre es una política de devoluciones. O lo general dice, no os preocupéis, si te pasa algo te lo vamos a devolver. Pero realmente no es. Hay un texto por ahí que nos dice algo ambiguo, pero que no vale para nada. Los pasos a seguir para esa devolución del producto tienen que estar bien marcados. Tenéis que enviárnoslo por correo tal, tenéis que enviar el plazo mínimo de 15 días, el paquete o te lo va a recoger la empresa de transporte y te lo recibe y te lo cobramos. Lo que sea, pero todo bien marcado. Y sobre todo, ¿cómo nos van a devolver el dinero? ¿Vale? Que nos lo digan. Nos lo voy a devolver por trasferir la bancaria o te lo devuelvo en tu tarjeta o como lo hayamos comprado. Comentarios de los usuarios. En WordPress tenemos un apartado que es comentarios, ¿no? A nuestros posts. Pues aquí lo mismo. Si un usuario, esto se llama, se trata de credibilidad, de legitimidad, de que algo sea verídico. Si hay comentarios de los usuarios, por buenos o malos que sean, esa tienda funciona. ¿Vale? Si son malos, pues el producto me ha llegado y estaba roto. Ya, pero ya hay un usuario que le ha llegado el producto y podemos sacar información de ahí si la tienda es real o no. Trata de añadirlos también a tu tienda online. O sea, todos estos datos que os estoy diciendo ahora, aplicarlos a vuestras tiendas online. Si tenéis una tienda online o vos estáis pensando que es una tienda online, tenéis que tener en cuenta todos estos puntos que estoy diciendo. Para que la gente, tu usuario, tu comprador, crea en ti y sepa que va a vender. ¿Verdad? ¿Por qué te darán que va a comprar? ¿De acuerdo? Se trata, sobre todo, de credibilidad. De que sea verdad. Sistemas de valoración. Esto también. No hace falta que sean comentarios porque los comentarios en una tienda online, pues no todos lo tienen. La verdad que no hay muchas tiendas online que tengan comentarios. Bueno, Amazon y todo eso, pero fijaros, Amazon no tiene porque funciona. Es más, cuando recibes tu pedido, te machacan a e-mails diciendo, oye, ¿quieres comentar cómo te ha ido tu pedido? ¿Valóranos? Es esencial. Es esencial. Cuanto más comentarios hay, para bien o para mal, es más real. ¿Vale? Tenéis dos tipos de comentarios. Bueno, este es un plugin de WordPress. Perdón, de valoraciones. Y esto es otra tienda que nos hemos encontrado, pero con la valoración de esta manera. Fijaros. Cuando haya muchos comentarios y la mayoría buenos, no es bueno. Se la pongo al revés. ¿Vale? Si hay 76 comentarios y todos son de 5 estrellas, tampoco... Tiene que haber malo. Siempre hay alguien que le ha ido mal o le ha llegado más tarde. Siempre. ¿Vale? Para vuestras tiendas online. Tenéis, en este caso, para hacer las valoraciones, tenéis esta serie de plugins que se pueden utilizar. Tenéis... Eh... Caca. Estar ratings. Yo lo utilizo en mi web. Además, esto, ¿para qué nos vale nuestra tienda online? Pues para destacarnos en las búsquedas de Google. Cuando pones una URL en Google o estás buscando algo, sale tu tienda y sale el listado de las 10 primeras páginas que encuentras. ¿Vale? Pues aquí, utilizando este plugin, por ejemplo, los demás creo que también, salen las estrellitas de abajo justo de tu página. ¿Qué significa? Oh, que las destaca ante las demás. A igualdad de condiciones, donde pincha el usuario, donde ve estrellitas, donde ve algo que dice, hace chicha, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? No os durmáis. Tenéis... WP post-ratis, autor post-ratis y WP customer reviews. Hay un montón más de ellos. Yo se lo he puesto cuatro, la utilidad es lo que queráis. Pero siempre dejad que el usuario sea el que decida. Y si se puede valorar, que os valore. Esencial. Nuestra tienda online tiene que tener movimiento, vida. ¿De acuerdo? Tres minutos. Por último, formas de pago. Creo que voy bastante bien. Ofrecen muchas formas de pago. Esto es muy importante. Las tiendas online ofrecen muchas formas de pago. Tienen unas capturas de lo que podéis encontrar. Esto lo encontré en diferentes páginas. Son cuatro capturas de cuatro páginas. Aquí incluso formas de pago y además, no sé cómo lo envían. Fijaos, lo envían con todos. Por lo general, tampoco es así. El envío lo hacen con una empresa. Con dos o mucho. No con todas estas. ¿A qué se lo piden? Con una. ¿Vale? Y las formas de pago, pues fijaros. Visa, Mastercard, Visa, Mastercard, bueno, tal. Tarjeta de crédito. Ahora veremos qué significa esto. Este es el pie de esta página. Y esto es cuando yo realizó el pedido. Por lo general, las tiendas son online falsas. Van a poner que tenemos que aceptar un montón de métodos de pago. Tarjeta de crédito, tarjeta bancaria, PayPal, Stripe, lo que se os ocurra. Pero, cuando lleguéis a pagar, qué casualidad que sólo hay tarjeta bancaria. De verdad, sólo cuando ya veáis eso, también fuera. Pero fuera de apagar la página, cerrarla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas de estas webs, ya no se trata de timaros y engañaros y decir, bueno, yo he robado o lo he quitado, 19 euros de un producto que no le voy a dar. Es que estás dándole tus datos de la tarjeta bancaria. Y hay un mercado enorme, en la Big Web, de tarjetas bancarias, que te las venden por 50 euros. Luego, allá tú lo que hagas con ellas. ¿Vale? Simplemente hay muchas tiendas de tarjetas que sólo valen para eso. Para recoger datos de vuestras tarjetas. O sea, fijaros ya en lo que, cómo se está haciendo la pelota, ¿no? Cómo se empieza a agrandar toda la historia de oscura, todo turbio. Más ejemplos. Aquí, este es grandioso. Aquí te deja tarjeta de crédito. Perfecto. Pero, dice, mira, te dejo también tarjeta de contrarrembolso. Esto es al final ya de todo, ¿eh? Tarjeta de crédito, contrarrembolso y Paypal. Claro, cuidado, pero con Paypal te voy a meter un 15%. ¿Pero dónde se ha visto eso? Y con contrarrembolso un 19% de cargo, además. Claro, ¿para qué? Para dirigirte, claro, para dirigirte a la tarjeta de crédito, que es lo que quieren en realidad. ¿Vale? Si sólo hay tarjeta de crédito como forma de pago, quitarla de encima. ¿Vale? Fuera, para pagarla. Y que no te engañen con estas cosas. Falsas imágenes de descuentos y de historias, qué bonita es esta web, fíjate, te lo devuelvo en 30 días, bueno, la compra gratis, tal. Que no se engañen con una página bien bonita, bien realizada, bien maquetada. Fijaros en las 10 cosas anteriores que hemos visto. Y, muy importante, esto, también es como meteros prisa. Cuidado, esta oferta, el 80% off, esta oferta sólo dura este tiempo. Date prisa, o la pierdes. juegan como yo también. Tenemos dos ejemplos, ¿vale? Uno por un lado, y otro por otro. ¿Veis? El ratings, no tiene ningún rating. Fijaros, esto, fijaros que esto ya no, es que ni cuela, es que esto no hay quien lo vea. O sea, antes valía 20 y ahora va el 98. Por favor, pero esto, ¿qué? Y que no nos fijamos, que no nos fijamos. Como vemos esto, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Compra, compra! ¿Vale? Bien, fíjate bien, recopilad toda la información sobre las estafas, todo lo que podáis, lo que os he dicho, ¿vale? Informaros mucho sobre esa tienda. Infórmate sobre la forma de actuar de estos ciberdelincuentes, ciberpiratas. Sin dudas, pregúntale a Google. Pregúntale a Google, que siempre hablo usuarios y se han dicho, ¡esto es una estafa! ¡Esto me han timado! ¡Esto no compres! Preguntar, no cuesta nada. Antes de perder 19 euros, que son 19 euros, pues, preguntar y no perder ninguno. Investiga, lo que os acabo de decir, investigar, mirad en Google, mirad si la empresa existe. Utiliza webs de referencia, ¿vale? Utiliza webs que te dirán que estos son estafas. Por ejemplo, bueno, mi amigo Monti y yo hemos montado una web como base de datos de este tipo de tiendas, ¿vale? Os lo digo porque vemos cada día 20, 30 nuevas, no damos abasto en meterlas, no damos abasto, en serio. De verdad os lo digo, que en Facebook lo único que me sale son tiendas falsas. Y lo que hago es meterlas en una base de datos, y todas las que podemos, o en un listado, para que cualquier persona que pueda te diga, bueno, pues, fundere.gq, lo pones en Google y sale la página y te dice, pum, esta es falsa, ya está, ni siquiera miles más. Te está diciendo alguien que esta tienda es falsa, ¿vale? La hemos creado hace tres meses y funciona, no os lo imagináis. Porque la gente, aunque os parezca que no, busca, busca en internet y dice, a ver, joder, esto parece raro. Nos llegan emails a punta pala, pero emails de, ¿estás falsa? Oye, me perdón, mira si estás falsa. Oye, mira, cantidad, emails de los días. No damos abasto, en serio, necesitamos gente que nos mete a tiendas, porque no es normal. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para conseguir rentas en nuestra página web. Sobre todo para conseguir nosotros rentas para que no nos estacen y para conocer fraudes en internet. Y para, en definitiva, para tener una tienda online segura. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Te estoy, me he pasado un poco, pero bueno, me he quedado en mis equipos. No te has pasado, no te has pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Creo que bien. Pensé que me iba aquí. Te va muy interesante. Te va muy interesante, porque hay mucha gente que por prisa va directo, le llega un enlace, van, compran y luego pasa lo que pasa. Ese es el tema. Preguntas, por favor. Las prisas más consagradas. Vamos allá. Hola, soy Jorge Miranda Creativo. Mira, me ha encantado la charla, solo que hay un par de cuestiones que quiero aclarar. que a veces que a veces si tienes la cuenta a veces si tienes un precio muy bajo, pero por ejemplo, yo pienso en muchas páginas de compañeros de marketing a nivel nacional que tienen un precio de bienvenida de un producto que no es físico. Entonces, si puede estar a precios muy baratos. Sí. Hay muchos ejemplos. Claro, hay muchos ejemplos. Un caso que sí me encontré yo hace tiempo fue una página no sé si era de Noruega en la que tú podías alquilar poner alquiler de un apartamento. La página era verdadera, tenía su equipo de administración, durante el primer año estuvieron cumpliendo, solo que a mí me sonaba raro. Y era que con la oferta te decían que te incluían en servidores en Noruegos, en portales como Mondo, Super Saver y tal, y eso era mentira. Y eso lo descubrí yo porque las URL estaban mal creadas. En la parte de lo que os digo, no tenemos solo tiendas online, tenemos teléfonos falsos, bueno, nos damos a más de un teléfono mucho, pero hay phishing, hay todo, hay estafas en internet, de eso tratamos, para que la gente vea que eso no existe y las estafas son de muchísimas maneras, no solo la tienda online, que en la tienda online con la página que tú me dices hay una cosa, solo una, que te hace dudar, no te metas. De verdad no te metas porque al final lo que estás haciendo es dar tus datos o dar tu tarjeta o dar algo que ellos quieren y tú no te das cuenta que primero te dan el caramelito y luego por otro lado te están engañando. fijaros en todos los pasos si uno de ellos falla yo no compro de verdad. Lo único que pasó es que su tienda que era en donde un hijo estaba anunciado no estaba bien posicionada y no sale el que es el apartamento en todo el año. Por lo general las tiendas online también las tiendas online no las falsas no salen en Google por eso tenemos esta página para que salgan y salgan y te dirán que es esta página. ¿Por qué no salen? Porque las cambian de dominios cada dos por tres porque clonan de aquí y ponen allá. De verdad. Si entráis vais a ver cantidad de posts que hemos puesto de pues yo que sé las páginas de África con los dominios de ML con los dominios de JQ unas cosas impresionantes y son todas iguales. De verdad son todas iguales. Es clon, 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 clon. Las quitan te las quitan y las ponen en otro sitio. O sea, siguen existiendo no se va a acabar. Es imposible. Lamentablemente no queda tiempo para las preguntas pero tenéis algo que disponible a lo largo de toda la WordCamp. Un aplauso por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.